Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más. Hoy es domingo 27 de marzo y estas son las noticias de la semana. Ok, antes de empezar me gustaría ofrecerles una disculpa, ya que no hemos estado publicando videos constantemente. Tiene como 12 meses que no hemos publicado, sin embargo, ahorita lo vamos a retomar y vamos a ser más constantes para que cada semana tengan una fuente de información confiable aquí en su canal de Camarilla de Hobbies. La verdad es que es un poquito complicado manejar la página web junto con el canal, pero vamos a darnos tiempo, vamos a darnos un espacio para que esto sea continuo y no les dejemos unos lapsos tan grandes sin dejarles noticias. Y sin más por el momento, continuamos. Bueno, y empezando con la información, tenemos que se anunció esta semana la presentación del TIE Festival Series Soundgram 2022. Este va a llevarse a cabo el 24 de abril, va a ser en formato suizo y va a estar limitado a 300 jugadores. El preregistro para este evento es a partir del 25 de marzo hasta agotar lugares o en su defecto al 1 de abril. Lo importante de este festival es el Playmat. Se va a estar entregando lo que es a cada participante con el hecho nada más de registrarse. Es el Playmat de Shinonom, Priestess of Valiums. Este Playmat está muy bonito, la verdad es que el arte me encantó. Va a estar limitado solamente a los 300 como les comentaba. Sin embargo, no duden que va a llegar de este lado del charco. Sin embargo, pues no sabemos el precio. Realmente he llegado a ver que luego publican este tipo de Playmat en 5 mil, 6 mil pesos porque pues nada más está limitado a 300. Sin embargo, también se presta mucho a que hay mucha falsificación, mucha copia y yo en lo personal no recomendaría comprarlos porque igual no sabemos realmente si la procedencia es legal o no y si no es un Playmat que mandaron a hacer en los de 350 pesos. Pero a la información aquí está y está muy bonito el Playmat. La verdad es que me encanta el arte, si se dan cuenta. Y pues eso es como que la información más importante de este festival que está a celebrarse el 24 de abril. Bueno, y continuando con la información, tenemos arte conceptual liberado esta semana de lo que es las cartas Labyrinth of the Silver Palace. Es un arquetipo que sale en Tactical Masters. Muy pronto lo vamos a ver. Está para lanzarse el 1 de julio en TSG. Sin embargo, ya ahorita por estas fechas se va a salir en Japón. Como pueden ver, nos están mostrando lo que es el arte conceptual de esta carta que es Labyrinth of the Silver Palace. Está muy bonito la imagen. Me gustó mucho el concepto que tiene. Inclusive podemos ver a detalle cosas que no veríamos en la carta de manera, ahora sí que normal o como se ve en físico. La parte de atrás de la carta del monstruo. También ahora sí que nos muestran inclusive un poquito de arte de arte que no va a salir nunca en cartas, pero como se ve la imagen del monstruo y todo esto. También nos mostraron lo que es el arte del Point of the Mr. Room, que es un arte conceptual. Esta carta es una magia. Realmente lo único que vamos a ver es lo que si pueden ver en la parte inferior derecha, lo que es las dos manos, la espada y el árbol de habilidades. Da a entender que es como que tipo RPG. Vas a elegir tus habilidades. Esto es lo que da a entender con este tipo de carta. El efecto no se los debo, no lo tengo todavía, pero yo creo que para la siguiente semana se los estaría explicando. Y este es el arte conceptual que mostraron. Es algo muy bueno, muy padre. Como que nos dan una retroalimentación para nosotros como jugadores porque nos hacen meternos más en la idea de estas cartas. Y la verdad es que me gustó mucho el arte conceptual. Está muy padre y como que me hace valorar más el arquetipo, valorar más las cartas. Y ahora sí que toda la historia que hay detrás de cada una de ellas. Continuando con la información, tenemos el lanzamiento de un nuevo sobre en Japón. Se va a llamar Darwin Blast. El nombre está aún por confirmarse. Sin embargo, en base a experiencias pasadas, sabemos que el nombre no va a cambiar. Estamos segurísimos que así se va a quedar. Está planeado para que salga el 16 de julio del 2022. En las distribuciones de 5 cartas por sobre, va a costar 165 yenes ya con impuestos. Y como es allá típico de Japón, va a traer 30 sobres por caja. Aquí, para lo que es TSG, este sobre lo más probable es que salga. No le veo por qué no. Siempre salen. Sin embargo, como ya saben, va a cambiar. Van a meter 100 cartas por sobre. Va a ser un tiraje normal. Y ya no traer raras. Van a ser igual. Sus 24, 25 super raras. Sus 12 ultras. Sus 10 secretas. Y pues esperemos nada más que Konami confirme para este lado del continente el lanzamiento para TSG de este sobre que se llama Darwin Blast. Bueno, continuando con la información, se acaba de anunciar nueva mercancía relacionada con la maga oscura. En este caso, estamos hablando de una playera y una sudadera. La playera tiene un costo de 4,620 yenes. La sudadera de 6,578. También se anunció por parte de esta marca que la está comercializando, que es Amnibus. También el lanzamiento de una taza mágica. Se le puede decir que cambia con el frío o con el calor del líquido que le metas. Son tres diseños diferentes y están enfocados en Bacura. El costo de cada una de estas tazas es de 3,278 yenes. Los puedes comprar o ya puedes, si te interesa, no sé si hay envíos para este lado. Yo creo que sí los debe de haber. Nada más que hay que checar que a lo mejor para las tazas puedan llegar rotas. Los puedes preapartar en la página de la misma comercializadora que es Amnibus. También se anunció lo que es el, por parte del fabricante A3 para el 23 de abril el lanzamiento de unas tapas con seis diseños. Estas tapas ahí en Japón son muy comunes, les gustan mucho. Es como para proteger tus bebidas cuando compras y no te la llegas a acabar. Le pones la tapa encima. Son seis modelos diferentes y para que tengan valor coleccionable vienen al azar. O sea, el paquete viene en la caja. Si compras una caja, lo curioso de aquí es que si compras una caja te salen todos los modelos. Sin embargo, si compras por pieza no te salen todos, sino simplemente es una y es al azar. También se anunciaron, igual, misma temática, llaveros de acrílico. Estos de diseños diferentes son seis y es de Sexal. El precio es de 700 yenes por pieza o 4,680 por caja. Igual, misma temática, si compras la caja te salen todos. Si compras nada más uno, pues no sabes qué es lo que te puede salir y pues ya, puede ser que te salgan repetidos. También se anunció una botella de plástico. Como pueden ver, ahí está la botella. También les dejé un poquito más de imágenes. Y para finalizar, también, que la mercancía que se anunció en conjunto es que salieron unos peluches como tipo mascotas. Yo digo que son pollos. Yo veo unos pollos con un traje o vestidos de Slifer, Obelisk y Ra. Estos van a salir a la venta en mayo del 2022. El fabricante es ADK Emotions y el precio por cada una de estas piezas es de 2,300 yenes. Bueno, cambiando de información, ahora para Inglaterra es que se anunció por parte de la marca Character Options. Es una empresa inglesa dedicada a hacer juguetes, se especializan mucho en juguetes de miniatura y acaban de anunciar que van a sacar una serie de Yugi en cuanto a minifiguritas y también figuras de tamaño normal. El lanzamiento está planeado para verano del 2022. Son microfiguras y figuras normales de los monstruos más emblemáticos de la serie. La serie 1 de microfiguras consistirá en una colección de 12 figuras que se venderá por un sobre al azar. No sé si hayan visto los LEGO. Hay unos LEGO que venden así como que Mysteries. Es lo mismo, va a salir así. Cada figura es del tamaño de aproximadamente de la 30 milímetros. Están en alto detalle. Algo que me gustó al momento de investigar un poquito más acerca de esta compañía es que la verdad es que sus detalles en cuanto a miniatura se ven bastante buenos. Son figuras articuladas. ¿Por qué? Porque vienen desarmadas y las vas a... Ahora sí que les vas a poner la cabeza, los brazos, lo que sea. Y también anunciaron que va a traer... Cada figurita va a traer lo que es una tarjeta que es del monstruo. No dijeron nunca que va a ser una tarjeta de TSG, así que no esperen una tarjeta de TSG y un checklist para que puedas llevar a cabo. También anunciaron que si esta serie tiene éxito van a posteriormente lanzar más series y les dejo aquí unas cuantas imágenes de unos ejemplos de cómo es que ellos sacan sus productos. Tienen bastante variedad pero en cuanto a las miniaturas ellos dicen que hacen miniaturas muy especializadas con mucho lujo de detalle. Ya nada más era esperar que cuando salga el producto lo vamos a publicar aquí para que comprobemos y veamos si es cierto lo que dice esta compañía que es Charakter Options Más bien. Bueno y continuando con la información tenemos ya la confirmación oficial por parte de Konami del lanzamiento del nuevo sobre que va a ser para agosto del 2022 y con esto me refiero a Power of the Elements. Es un set base van a ser 100 cartas por sobre está enfocado principalmente en la sinergia de héroes elementales para poderlos traer más rápido. También anunciaron que van a salir nuevos monstruos tipo Hada Tierra y también algo muy importante es que anunciaron que va a salir un nuevo orquetipo y así como un nuevo tipo de monstruo. La configuración del sobre va a ser de 50 cartas comunes 26 super raras 14 ultra raras y 10 secretas. Adicionalmente y como plus que no mencionaron mucho al respecto es que van a sacar junto con la expansión junto con este sobre van a sacar accesorios de héroes elementales ¿esto qué quiere decir? Posiblemente va a salir la imagen del sobre en carpeta micas portadeck todo este tipo de cosas. Y continuando igual con la información de Power of the Elements también se anunció el lanzamiento de una nueva carta que el nombre es Crowler Soma es un monstruo tipo insecto nivel 6 de atributo tierra ataque 2000 defensa 2500 y el efecto es el siguiente solo puedes usar los efectos del nombre de esta carta una vez por turno puedes seleccionar un monstruo boca arriba en tu campo invocar esta carta de modo especial desde la mano y si lo haces cambia el monstruo objetivo a posición de defensa boca abajo pero el resto de este turno el monstruo objetivo no puede cambiar su posición de batalla el siguiente efecto es que durante tu fase principal puedes reducir el nivel de esta carta de 2 o a 4 y si lo haces invoca de manera especial monstruo Crowler con nombres con nombres diferentes cuyos niveles totales sean iguales a los niveles reducidos de tu mano de ecocementerio ya sea en posición de defensa boca arriba o en posición de defensa boca abajo bueno y para finalizar tenemos la confirmación por parte de konami de la speed duel gx midterm paradox es un nuevo set de speed duel el cual va a agregar 100 cartas nuevas al formato y va a estar enfocado principalmente bien en la configuración de 4 decks que son los de jayden sirius bastion y los hermanos paradoja este paquete está para salir en septiembre del 2022 y contienen lo que son 100 cartas comunes 12 cartas skill 4 de 12 secretas y 2 platemas de cartón dobles el precio aún está por confirmarse sin embargo pues va a ser igual que las anteriores speed duel y lo que va a hacer es de que va a agregar más cartas al formato para tratar de levantarlo porque realmente el formato speed duel no despega y no despega y no despega pero la ventaja que tenemos es que las cartas que trae son reprints de cartas a lo mejor que ya no las podemos conseguir o está un poquito complicado de tener y pues se agradece un poco como para comprarlo por separado estaría genial a lo mejor alguna carta que te haga falta bueno y eso sería toda la información de esta semana nos vemos en el próximo video